Perfecto muchachos, estamos aquí con Little Nightmares 2, esta es la demo porque ustedes dirán, la demo salió hace un par de meses, lo sé, pero no la habíamos jugado así que vamos a traerla al canal para darle inicio en estos días ya a la segunda parte de Little Nightmares que está toda la primera subida y ahora vamos a empezar con esta segunda, este va a ser como el prólogo de toda la serie que vamos a crear a partir de este juego, ¿no? Los streams van a estar en mi otra plataforma que ya tuvo que haber aparecido por aquí el loguito hace un rato y también pues está en la descripción el link para que vayan a verlos y si quieren, si no pues aquí se subirá la parte resumida de los directos, pero estaría muy bien que me acompañara. Sin más preámbulos vamos a empezar una nueva partida, ¿no? Esta es la demo así que no vamos a ver muchas cosas sino más que todo entender cómo va a funcionar el juego y supongo que no nos explicará mucho la historia, ¿no? Como terminó la parte anterior, el niño este amarillito que nosotros llamamos, bueno, esta vez lo vamos a llamar Pepe, vencía a la mujer esa del barco que era como con cara blanca y al parecer se le metía algo adentro, al parecer se le metía algo, no sé yo qué será, no sé qué era Y también estaba el hecho de que cuando el chico tenía hambre, pues se iba comiendo, ya empezó a comer ratas y empezó a comer también niñitos que lo ayudaban, así que... Cuidado que puede estar interesante la cosa muchachos, espero que se esté escuchando bien, si no pues de todas formas esto también me ayuda para en los directos tenerlo excelentemente, con esto nos agachamos Con esto saltamos, con cuadro corremos Y con el triángulo hacemos una especie de llamado, ¿no? Podemos ir hasta el fondo, ya sabemos que esto es un juego de plataforma y puzles, más o menos De... Pues vamos Que... Que se nos puede llegar a complicar un poco, pero que no va mucho, mucho al 3D, vayos, ya ves, nos da la posibilidad de movernos en el ambiente un poco, pero no más allá ¡Uy! Perfecto Ahí hay algo Bueno, ahí tenemos Lo que parece ser un desagüe Pero tenía pinta de ser un vestido lo que había ahí, ¿no? Bueno, no sé, puede que yo esté equivocado Eh, me gustaría saber cómo agarrar cosas Porque es algo que no tengo muy claro todavía, puede que con esto, efectivamente ¡Listo! Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo para luego cuando estemos jugando realmente Se nos dé bastante, bastante bien Bueno, realmente no, porque ya estamos jugando Sino... El juego final, vaya Estoy muy emocionado Que me gustó mucho la primera parte Y a ustedes también les gustó bastante, de hecho Tiene una buena cantidad de vistas, entonces... Y eso que los hice en stream Y en stream no suelen tener tanta... tan buena vista Tan buena visualización ¿Cómo tirar esto? Es mi pregunta Ah, ok Entendemos ahí unos zapatos Esto me recuerda A como la granja de zapatos que había en la anterior entrega La granja de zapatos no, sino como... El basurero este lleno de... De zapatos que nunca entendimos muy bien de qué iban, ¿no? O sea, sabíamos que había algo debajo de esos zapatos Que si no nos movíamos nos mataba Pero yo la verdad, por mi parte, no me enteré muy bien de qué iban los zapatos de esos culeros Muy bien, venimos por esta zona No sé si lo oprimimos solo una vez vaya corriendo No, no, tengo que mantenerlo oprimido Y ahí arriba hay una trampa Supongo yo que si toco la cuerda La trampa caerá Efectivamente, creí que podría tener la habilidad suficiente para escapar Pero al parecer el niño tropieza y no se puede levantar Lo típico, ¿no? Tenemos cuidado con las trampas entonces Es como una advertencia, ¿no? Le van a salir trampas, guapo Mosca ahí Muy bien Ahora venimos por esta parte Y empujamos, ¿no? Esto es Típico puzzle sencillo Que se nos presenta Sabemos, ¿no? Que esto va más que todo para Para entender el funcionamiento y los controles Ahí hicimos un deslizamiento bastante espectacular, ¿no? Tipo Tipo Apex Legends Vamos, niño, corre Me alcanzo a pegar, ¿en serio? No sabemos de qué va Así que Voy a hacerlo con la calma Con la paciencia Y el sosiego Perfecto Ya Chupado Listo Continuamos Tenemos una cuerda de suicida ¿No? Lo típico Y por aquí tenemos camino O bueno, puede que este sea el camino principal Y que lo haya descubierto yo ¿De chimba? No Obviamente lo sabías Es que soy un genio Perfecto Espero que por abajo no No haya mucho Ah, tenía que subir aquí independientemente Bien, 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 bien Lo hicimos bien Sin siquiera saber Me intriga Me intriga saber si aquí hay algo Perdónenme Ah, no Pensé que era una cueva Pero no Bueno Tenía que Que intentarlo, ¿no? Para que pudiéramos disfrutar De todo el juego Si me paso las cosas Que parecen obvias Pues A lo mejor Y Pues, ¿pa' qué jugar? ¿Pa' qué jugar? Me tapo la cara Por ahí Tampoco es que Me quieran ver la cara Supongo yo Pero al menos ¡Uh! Listo Perfecto Ya Lo tenemos chupado muchachos Bueno Yo no Pero al menos En el juego sí ¿Por qué miro para allá Para mirar la cámara? Pues porque allí Tengo la pantalla Donde se ve mi cara Y puedo asegurarme De que De que me vea bien Vaya Dentro de lo posible Claro está ¿Qué? Que soy más guapo Que guapín Eh Supongo ya aquí Que será un salto espectacular ¡Uh! Será que hay algo por aquí Que nos estemos dejando No pareciera No pareciera No pareciera Me gustaría cambiar los controles Porque la verdad Me parecen un tanto Molestos Ah bueno Ahí sí cae bien A ver Subamos por este lado Listo Sencillo muchachos Ustedes dirán ¿Por qué no comentaste eso? Pues porque iba a decir Un escalón Otro escalón Otro escalón Yo me acuerdo cuando Jugué por primera vez Este juego Lo jugué fuera de cámara Bueno La primera parte Vaya Lo jugué por fuera de cámara Lo jugué para mí mismo Vaya Y esto pareció una trampa Pero ya rota ¡Ah! Espectacular Ya sabemos de qué va la cosa ¿No? Vamos a botar esto aquí Repito Vamos a botar esto aquí Bien 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 En parte Sabía lo que tenía que hacer Pero como vi la cuerda rota Dije pues Ahí nada me podrá hacer daño Y viví engañado Vilmente Vilmente engañado Tenemos aquí como mucha popó ¿No? Como que todo está infestado de popó Y tenemos ahí unas trampas para osos Evitamos las trampas para osos Por favor las evitamos Y esto lo ponemos aquí Genio me llaman algunos ¿Y por qué? Porque los ayuda Ya entendiendo ¿Cómo va esto? ¿Qué? Pues claramente Lo llevamos con un poquito más de temple ¡Uf! Perfecto Unas granadas Vamos a botarlas por aquí Voy a llevar una Por si las moscas Tampoco vamos a hacer aquí Que no pequemos Por no haber sido precavidos Pecar por no ser precavido No parece buen plan Perfecto ¡Bipirí! ¡Ja! Bien 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 Empezamos ahí un poquito torpes Pero Ya lo llevamos con un temple Con una calma Con una paciencia Con una habilidad Que a mí mismo Me impresiona La verdad es que Soy el mejor Tengo que decir Muy bien Venimos por esta zona No hay mucho Entonces venimos por esta Y cagados de la risa Por la ventana ¿No? Efectivamente Creo que no es muy larga La La demo Pero bueno Ya lo iremos viendo Ahí la titilada de luz Esto se me Me recuerda mucho A A recién Nivel 7 La primera vez Que uno entra a la casa Ustedes dirán ¿Por qué cerras la puerta? Uno Nunca sabe Muchachos Mejor prevenir Que lamentar Perfecto Musiquita Musiquita Tétrica La musiquita Tétrica Es una excelente Señal Que te calles Niño No se ve Por ahí al parecer No se puede pasar De momento Pero tenemos ahí Algo cuanto menos Interesante Un niño Tanto Peculiar Por no decir que Tétrico Tocando 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 Una cajita Musical Ustedes dirán Lo más normal De la vida Lo sé muchachos Lo más normal De la vida Yo cuando salgo A la calle Siempre me voy Descontrando En cada esquina Un niño Tocando Música Tétrica Con una cajita Música ¿Dónde Yo estoy Pues aquí En mi caso El caso Yo no sé En verdad Cómo Cómo llego A tener vistas Pero La gente Que me ve Muchas gracias Papá Mamá Mis mejores amigos Estás bien amigo No te voy a lastimar Ven aquí guapo Eso Eso es Sal de ahí Gollum Mi preciosa Me empujó el chino Tan abusivo No supongo yo que La demo Se enfocará Más que todo En Encontrar al niño Una vela Interesante No sé si Si aquí en la demo Hayan coleccionables Que supongo yo que Los suyos Sería que sí Y aquí Este cuchillo Se puede coger Ah también Podríamos coger Este cuchillo O sea Podría ser Ah no Podría ser Solo el hacha Ven aquí amiguito No ves que somos Del mismo tamaño No te voy a lastimar O tal vez sí Voy un poco Al lado contrario Siempre Porque me gusta Investigarlo todo Eso no se abre Escucho algo Pues muy bien Sigan Buen provecho No No le quería interrumpir Yo en lo absoluto A lo mejor El niño Necesita ir A un A un A un oftamólogo Pero bueno Quien soy yo Para enseñarles a ustedes Como ser padres Que la pasen bien ¿Qué haces guapo? Déjame ayudarte Tranquilo So potro O tranquila No sé Tienes el cabello largo Podría ser niña Bueno pues vamos a hacerle Vamos a hacerle Eh ¿Cómo interactúo contigo hijo? Ahora cuelgate Eso es No me mires debajo De la falda ¿No? Ay marica Yo me voy perro Ustedes se quedan ahí ¿Será que podemos ver Que es lo que viene? Estaría bastante Bien verlo Porque Me genera bastante Inquietud Pero no Al parecer no podemos verlo Así que Vamos a subir por aquí Agárrate Y para arriba Cagados de la risa Muchachos Bueno Tampoco cagados Pero Lo llevamos bastante Bastante bien Necesito comprarme Una CPU Cuanto antes Pero bueno Ya tendremos dinero Para eso Ustedes dirán ¿Por qué? ¿Por qué no hablas de esto? Pues porque Pues porque Son cosas que noto Mientras estoy jugando Y Y quisiera compartirlo Con ustedes Es por aquí ¿Cierto? A ver niño ¿Y si me ayudas? Espero que la Que las interacciones En el juego Terminado Ustedes mejor Vayan Ustedes dirán ¿Por qué necesitas Una nueva CPU? Porque esta Suena muchísimo Y por eso Tengo que pegarme Mucho el micrófono A la boca Y demás Porque tengo El volumen Bastante Bastante Bajito Para Para esto ¿Sabes? Para que no se vaya a escuchar La CPU ¿Cómo acceder allí a esta zona? Necesitamos aquí Una palanca ¿No? Suyo Perfecto Muchas gracias Niños Lo suponía Y una palanca Por aquí Tal vez ¿Hola? Es como un poquito Desproporcional El tamaño ¿No? Y no hablo Del juego El caso Venimos por aquí Y cogemos esto Cogemos esto Dije Perfecto Esto me recuerda ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Esto me recuerda A una situación Que se presentó No recuerdo en dónde Que había un lago Que de un momento De otro Soltó un químico Que mató A todo un pueblo No recuerdo exactamente Cómo era O de qué iba Pero El caso es que la gente Quedó petrificada Así tal cual Y muerta Haciendo sus cosas En la casa Todo por un químico Que soltó Todo por un lago Con una huevona Extraña ¿Qué hago? Sería más específico Pero No lo recuerdo Muy bien Vaya Oh Perfecto La llave Del escondridillo Por aquí ¿No? Sí Efectivamente Hay cuerpos humanos Colgados ¿No? Hay que Tenerlo presente Que están amarrados Y colgados Esa gente No murió Petrificada Definitivamente Por aquí Ya miramos Entonces Bajamos Sin más Sígueme guapo O guapa Lo que seas No importa Guape En el caso Fuera Y a ver Interactuamos Perfecto ¿Aló? Salimos de la casa Bien, bien, bien No es mal No es mal No es mal Porque esa casa Hay huellas Ahí Hay Huellámenes Cuidados con las Con las trampas Que Acabo de pasar Por ahí Por el Por las hojas Que ocultan trampas Y Ni lo pensé Vaya Eh, niño ¿Me ayudas? Vamos Que entre dos Somos más fuertes Ustedes dirán ¿Y ahora cómo vas a subir aquí? Sencillo Muchachos La pregunta Me sorprende Están haciendo lechona Al parecer Espectacular Creo que esta va a ser la miniatura Del video Uy, marica Bueno A correrse Digo, ¿no? A correrse Hijo Qué descachado Hijo mío Si estábamos Ni tan descachado Vaya Me escondo contigo Amigo Corre Corre Sin parar Que esas escopetas Dan duro Por aquí Por aquí Por aquí Estamos escondidos De este hombre Recuerda Al señor De los anillos Lee Tiene un brazo como a medio coser, ¿no? Vale, yo te sigo, guapo Me decía algo de... De usar algún botón, supongo que es este para ir agachado Un cuervo No sé yo Pero creo que el cuervo me va a delatar Y efectivamente lo hizo Pero no pasa nada muchachos Nosotros... Seguimos tranquilamente Problema Apenas salgamos de este... De estos matorrales Tocamos a meternos en ese hueco Ustedes dirán, no te ve pues Está yendo por un hueco en un saco Morí, ¿verdad? Pero por favor, si entré en lo más de tranquilo Por el amor de Dios Vamos a ir despacio, ¿verdad? O sea, también es... Cosa mía el tener que salir corriendo Pero vamos Estoy acostumbrado a que si alguien me quiere hacer daño Pues la mejor opción Es correr Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Gracias por jugar Resérvalo ya Bueno Adéntrate en el mundo de Little Nightmares Creo que habían... Otros finales Bueno, no sé si... Si vi pura mierda que... Que era mentira Pero bueno El caso es que nosotros llegamos hasta ahí Bastante bien muchachos Bastante interesante Vimos a uno de los enemigos que tendremos Claramente porque supongo que tendremos varios enemigos Como en la entrega principal Y ya veremos Mañana Si no estoy mal O sea, esto lo subiría El 9 Si mañana Empezaremos La serie En mi otra cuenta En mi otro canal Así que muy bienvenidos a que lo vean Un beso Un abrazo Y nos vemos Bueno, nos veamos Chao pues muchachos Muchas gracias